Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ir al cine a ver una película que se llama Passengers Hay un chico que trabajaba en Parks and Recreation, no me acuerdo su nombre Creo que es Benjamin Algo Y me parecía súper chistoso, pero ahora es como que un artista súper famoso así de acción Y bueno, aquí hay que aprovechar cuando llegan las películas en inglés Porque al menos aquí, en esta parte donde yo vivo Ahí las películas en inglés solamente duran 3 o 4 días Me acuerdo que yo quería ver animales fantásticos Y no pude porque estaba en el hospital y mi esposo me dice Pero cuando salgas del hospital vamos a verla Pasaron 3 días y la película ya no estaba más Así que ahora que llegó Passengers le digo a mi esposo Por favor vamos porque después ya no va a ir Después ya no hay más película porque la sacan Encima que ahora salió hace como que desde diciembre más o menos Está una película que es súper taquillera acá en India que se llama Dangal Pero bueno, aquí es un hit Y nada, básicamente todas las salas de cine están con esa película Así que como han puesto esta de Passengers quiero ir a mirarla Y ya después les digo qué tal Qué tal estaba Nada, estoy con los ojos hinchados Parece que no sé qué me ha pasado Tengo como, ni siquiera me puse nada en los ojos Porque es como que me arde Yo digo de repente Ayer, ayer estuve todo el día Limpiando mi casa De repente el polvo o algo De repente algo se me ha metido, no lo sé Porque qué cosa creen que encontré en mi casa Me encontré 5 arañas Pero no grandotas, gracias a Dios Unas arañitas de esas de patitas largas Y la verdad es que me traumé Y ahí gritando, asustada Estaba pasándole a la escoba Pero bueno, nada Mi esposo está pagando unas cosas del restaurante acá En una tienda Porque aquí en el restaurante se gastan muchos platos Vasos, esas cosas Todos los meses hay que estar Una señora me está mirando Y me siento tan loquita Ya llegó mi esposo Hemos venido con mi esposo a un restaurante Que es del amigo de Es un amigo de él, el dueño Y hemos venido a cenar acá Está bonito Bueno amigos, son las 12 de la noche Y ya vamos a cerrar el restaurante Yo estuve hoy acompañando a mi esposo Y acá están los guardianes Mi esposo les da comida Y ellos se quedan acá Bueno, estoy cansadita Los ojos no sé por qué Los tengo súper hinchados Desde la mañana Creo que algo me... Algo me... No sé si es que... Tremendo grano Que me ha salido Que ganas de irse a la pista de estos dos Ven para acá Mira el otro Pandillero Vaya adentro Hola amigos, ¿cómo están? Ahorita acabo de llegar De hacer unas compras Nada, voy a servir el almuerzo Bastante tarde Son casi las 4 de la tarde Estuvimos a comprar ropa para mi esposo Y después nos fuimos al supermercado Y ahí estuve un rato mirando y eso Ahorita les enseño lo que he cocinado He hecho solamente dal y arroz Con picos de mango Y una vaina que se llama papat Que es como una tortilla pero crocante Es una cosa súper simple Realmente bastante económica Pero es deliciosa Es del paraíso Así de simple Creo que yo podría vivir con dal y arroz Muchas cosas que me gustan Muchas cosas que no me gustan también Pero el dal El dal con espinaca Es algo que a mí personalmente me encanta No es así Ahorita Este Quiero hacer Yogur Entonces Entonces compré Esta leche Que viene en esta bolsita Porque esta leche Es como decir Leche fresca O sea La tienes que hervir Te dura poquitito No te dura Más de tres días Entonces Esto Lo voy a hervir Y luego Voy a Este Mezclarlo con Yogur Que compré En el supermercado Y supuestamente Al día siguiente Voy a tener Yogur Desenme suerte La primera vez que hago esto Bueno Esto es el dal Con espinaca Es que no se ve muy bien en la cámara Arroz Y esto que es el papak Es la cosa más rica que hay Y lo comes con picados Picados de mango De verdad que Es una cosa tan simple Es super nutritivo Y super rico Bueno Ya dejé Mi Mi Yogur Lo vi esta mañana Pero me olvidé de filmarlo Ahorita les voy a enseñar Lo tape así Lo guardé en el horno Lo tape bien bonito Lo guardé en el horno Hasta la mañana Ha quedado Súper Así como me gusta Que es así como Espeso O sea no me gusta cuando Queda el yogur aguadito Mi suegra por ejemplo Lo hace aguadito A mi no me gusta A mi me gusta Aunque me hubiera gustado La verdad Más Pero más Espeso Así tipo griego Pero Bueno Según mi esposo Esto te dura Más o menos Una semana Pero yo creo que no Nos va a durar tanto Porque no Nosotros no se trata Comer el Raita Y ahorita les voy a enseñar Cómo se hace Amigos Para hacer el Raita Vamos a necesitar Cebolla Tomate Y cilantro Bien picados Chiquitos Y también Vamos a necesitar Pepinillos rayados Si ustedes desean Pueden escurrirlos Si quieren que su Raita Les salga más espesita A mi la verdad Me gusta que esté espesa Por eso escurro el pepinillo Luego le echamos el yogur Sal y pimienta Mezclamos a gusto Si lo desean más Ligero Le pueden echar más yogur Ustedes de repente Yo sé que se van a decir Oh pero el yogur es como que Nosotros en Latinoamérica Estamos acostumbrados A comerlo dulce Pero créanme Pero créanme que así Es bien rico O sea El yogur natural No le voy a echar azúcar Ni nada Solo le salen Muy muy rico De verdad que se los recomiendo Nada más rico Que pulado Con pickles De mango Y con Raita Bueno amigos Eso ha sido todo Por hoy Eso ha sido Básicamente todo Lo que pude filmar En estos dos días Agradecerles mucho Por los comentarios bonitos Que me han dado En mi último video El de Que es lo que me gusta Y no me gusta de la India De verdad Muchas gracias Por apoyarme Yo sé que El canal es pequeño No somos muchas personas Como otros canales Así súper grandes Así tipo Yuya Pero para mí es Muy lindo Yo de verdad Nunca pensé Ni siquiera llegar A tener 100 suscriptores Así que de verdad Estoy muy agradecida Con todo su apoyo Y lo que me echan Ganas para seguir Haciendo videos De verdad se los agradezco Porque me encanta hacerlo Es un hobby muy bonito Porque me gusta Y realmente Agradezco su apoyo Ahora Estaba pensando Porque ahí hay Como que se quedaron Muchas preguntas Muchas curiosidades De ustedes Estaba pensando que Si podían Tal vez Escribirme Sus preguntas Me parece Si hacemos esto En mi página De Facebook Escriban sus preguntas En la sección De comentarios Sobre este post O sea Sobre este link El link De este video Y ahí me ponen Todas las preguntas Que quisieran Que yo les conteste En el próximo video Mi página de Facebook Para los que no saben Es del Mi vida en la India El mismo nombre Solamente lo buscan En Facebook Y ahí me van a encontrar Espero que les haya gustado El video Y ya saben Por favor Regálame un like Si te gustó el video Compártelo Suscríbete a mi canal Y nada Nos veo En un próximo video Un besito Chau 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 chau